de mañana para presentarle cómo se encuentran las calles de San Francisco de Macorís, cómo amanecemos en el día de hoy, centro ciudad, ahí está calle San Francisco. En estos momentos observamos, bueno, sería verdad, prácticamente ya faltan cinco minutos para las ocho de la mañana, lo que significa que podemos deducir hasta el momento de que esta arteria comercial aquí en San Francisco de Macorís, al parecer tus comerciantes también acatarán el llamado. Siendo prácticamente las ocho de la mañana, podemos deducir que prácticamente el comercio en esta zona también va a acatar el llamado. Vemos algunas tiendas ya de muchas tradiciones o de mucha tradición aquí en San Francisco de Macorís, farmacias que han optado por permanecer hoy con sus puertas cerradas, acatando este llamado por 24 horas, hecho por el colectivo de organizaciones populares del Cibao. Ahí están las imágenes en vivo en estos momentos, en esta cobertura total que estamos llevando a cabo aquí en De Mañana. Así luce la parte céntrica, vemos el movimiento tradicional, ¿verdad?, en el Parque Duarte de San Francisco de Macorís. Aquí vemos también el momento ya en que toma nuestras cámaras, mano de Rudy Disla, en estos momentos se desplazan por la calle Restauración, aquí en San Francisco de Macorís, y inmediatamente dobla por la calle El Carmen, ¿eh?, por la calle El Carmen. Y vemos en el transcurso de las imágenes cómo están apostados, seminados en diversos puntos aquí en San Francisco de Macorís, tropas listas compuestas por miembros del Ejército de la República Dominicana, Policía Nacional. Hemos observado también cómo el cuerpo élite SWAT se ha desplazado a través de sus unidades. Aquí vemos también algunos portones cerrados, farmacias también, tiendas, bueno, esta Casa Michel, entre otras, que han optado, repito, por cerrar sus puertas. Y en lo que concerniente a las paradas de vehículos, también observamos que no están los vehículos en las paradas, no están los vehículos. Veíamos ahí hace un momentito la parada de las Cuaranas y no habían vehículos. Y ya, entonces, aquí vemos imágenes próximo a la calle Salcedo. Vemos para la calle Salcedo también cómo se encuentra despejada prácticamente la vía. Y justamente dobla Rudy Disla por la calle Salcedo en estos momentos aquí en San Francisco de Macorís. Y ahí está. Así lucen nuestras calles en el día de hoy, totalmente despejada. Continúan nuestras cámaras desplazándose por la calle Salcedo aquí en San Francisco de Macorís. Debemos recordar, ¿verdad?, que mayormente donde se significan los disturbios es en la parte alta. Mayormente, por tradición, en San Francisco de Macorís es la parte alta. Les hablo de la Avenida Libertad Arriba. Ya en los sectores, Hermanas Mirabal, Pueblo Nuevo, Castillo Arriba, es donde se significan mayormente los disturbios. Y los enfrentamientos siempre se registran en la Avenida Libertad aquí en San Francisco de Macorís. Cobertura total en vivo en estos momentos de mañana, mostrándole todo lo que está ocurriendo. Todo lo que está ocurriendo. Recordarle que estamos también en vivo a través de Facebook Live, ¿verdad? Facebook Live y a través de nuestra página telenor.com.do. Nuestro compromiso es informarle de todo lo que está aconteciendo tempranito a través de mañana para que usted tenga una idea de cómo andamos aquí en San Francisco de Macorís. Y ya tomamos lo que es la Avenida Libertad. Así luce algunas, algunos desechos, basura que han sido lanzados por algunos manifestantes. Pero hay que decirlo que esto fue anoche, anoche, porque hoy en la mañana prácticamente las calles lucen despejadas y como les decía, con militares apostados en diversas esquinas. Continuaremos entonces más adelante y conectaremos de nuevo ya en esta cobertura total de mañana en esta llamada huelga en San Francisco de Macorís, 14 provincias de la región del Cibao. ¡Qué bien! Miren y continuando entonces...